La Academia de Tan Su Do en Palmar Sur celebró su décimo aniversario y entregó cuatro cintas negras a sus más destacados estudiantes. En esta actividad, 18 estudiantes que han practicado este arte que se define como el Tao, relacionado a la filosofía taoísta china, que es un arte marcial tradicional moderno de Corea, donde se practica la defensa personal con los pies y las manos. Llegamos a la tercera graduación de Cinturones Negros, hoy con cuatro estudiantes graduados de la Academia Nuestra, Calderón Tan Su Do de School, y reconocidos y graduados a su vez, Olambusa Juan Tan Su Do de Derecho. Ahora sigue que ellos, los niños, pues sigan subiendo categoría para llegar a esa cinta que todos... De acuerdo a nuestra proyección y a los parámetros internacionales, vamos a seguir haciendo por los próximos dos años graduaciones de Cinturones Negros. No siempre vamos a tener cuatro como en esta ocasión, pero vamos a mantener el ritmo de graduar Cinturones Negros. Para recibir la Cinta Negra, es necesario disciplina, esfuerzo y responsabilidad, que conlleva a los estudiantes cada día durante varios años. Ahora, la Cinta Negra no es la meta final, es el comienzo para poder aprender o poder empezar a enseñar la juventud, y de ahí viene el granito de arena que vamos a aportar nosotros como deporte y arte marcial, más arte marcial que deporte, a nuestro pueblo, a nuestro cantón, de tener la posibilidad para los jóvenes de venir a practicar acá un deporte o un arte marcial que le va a ayudar a través de toda su vida y que lo saque de otras cosas que hoy en día nos invaden, como la tecnología, como el pasar con el celular todo el día, como el sedentarismo, como la drogadicción. Yo creo que el aporte que nosotros venimos a dar con este arte marcial acá en el cantón es bastante grande. Y agradezco y aprovecho para agradecer muchas personas que nos han ayudado a través del tiempo, pero en este momento principalmente al Comité de Deportes Cantonal de Osa, que nos aportó este tratamiento que tengo a las espaldas de 25 metros cuadrados, que es una herramienta y que esperamos que en un futuro nos sigan aportando otras herramientas que no son ni de nosotros ni de nadie, van a ser del uso de esta comunidad. Los organizadores de esta práctica marcial invitan a la población a participar del TAN-SUDO todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Para más información pueden llamar a los números 8816-8334 o al 8723-0457. Las clases son gratis. Espero que hayan apreciado y disfrutado un poco de lo que hacemos y si quieren participar con nosotros, fácil, nada más hay que llegar martes, jueves, 7 de la noche, cualquier cosa están los números de contacto nuestros, son bienvenidos. Para niños de 5 a 100 años, solo lleguen y listo. Ok, nada más. Nada más. ¿No hay ningún costo? Nada de costo. Ok, perfecto. Somos una cadena sin fines de lucro. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Para finalizar la graduación, hicieron un ritual muy peculiar. ¡Qué grosero! Oiga, este chiquillo es valiente, ¿verdad? Es muy grosero, ¿sí?